Este peque estaba abandonado en Orihuela y ha llegado sin collar. Y como puedes imaginar, cada mes cuando tenemos que comprar 40, 50 collares, se cuesta, se nota que necesitamos el dinero. Hay campañas en el soccer para otras cosas, por ejemplo, medicamento, después el robo, pero cada mes necesitamos ayuda para comprar collares. No cuesta mucho en un chino, solo 1,20, 1,50 euros. Pero cada mes cuando tenemos que comprar 40, 50, puedes imaginar el precio que tenemos que pagar. Entonces, tenemos algo que se llama teaming. Y teaming solo pide una cosa, que puedes donar un euro cada mes. Y con este euro, en este momento tenemos 40 teamers. Team significa equipo. Cuando tenemos 40 teamers, se puede comprar collares con 40 euros cada mes. Puedes imaginar si tenemos 100 teamers. Por favor, abajo de este video, en Facebook y YouTube, hay un enlace a teaming. Por favor, puedes dar dos minutos para dar tus datos bancarios, para añadir 2 euros cada mes, para ayudarnos a comprar collares para peques como él. Gracias por el 2 euro. Gracias.